Kiko Hernández deja con el culo al aire a Rafa Mora y tiritando a los frikis del plató de Sálvame. El programa de Telecinco ha conectado con el estronista, que chapoteaba alegremente con su novia, Macarena, en las cristalinas aguas de Menorca. Sálvame ha conectado este martes con Rafa Mora, que chapoteaba alegremente con su novia, Macarena, en las cristalinas aguas de Menorca. El colaborador hablaba de la boda de su amigo Diego Matamoros desde un barco solamente vestido con un bañador y Kiko Hernández ha percibido algo y no ha dudado en lanzar una puya a su compañero, ¿dónde están tus abdominales? Mira que he hecho cosas frikis pero esto está en el top, ha dicho Carlota Corredera, y es que estaba narrando el casi interminable camino del barco del programa hasta llegar al abordaje del invitado. Tras unos minutos, por fin hemos visto a Rafa Mora zambulléndose en el mar junto a su chica, Macarena, que ha intentado salir del agua para inmediatamente volver empujada por uno de los amigos del colaborador, según su raya es diario.